Presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión. Revisamos de inmediato lo más importante que usted puede leer, por supuesto, en detalle este día sábado a través del Diario Centro. Aunque el jueves se habilitó, faltaba la visita de las autoridades para la puesta en servicio del paso desnivel Carlos Chor. La infraestructura vial forma parte de la remodelación de la Avenida Colín y espera ordenar el tránsito de peatones, vehículos y ciclistas en el sector sur poniente de la ciudad. En total se intervinieron 3,1 kilómetros desde el paso inferior hasta el puente El Cajón, en el límite con Maule. El director nacional de CONAF, junto al intendente y la ONEMI, firmaron el plan regional para combatir incendios forestales. Se creditó que durante la temporada 2013-2014 se registraron 26.000 hectáreas destruidas, cifra muy superior a las 2.000 que destruyeron en la temporada anterior. A la vez, el intendente anunció que a fines de este mes se entregará el protocolo regional de emergencias. A pedido días de este sábado se realizará la caminata familiar organizada por apoderados de colegios particulares subvencionados. La actividad busca dar a conocer el descontento con la reforma educacional que está impulsando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. También cuenta con el apoyo de la Confederación de Alumnos de Colegios Particulares Pagados de Talca, creado hace algunos días. El Liceo Abate Molina realizó un acto para celebrar su aniversario 187. Esas autoridades asistieron al evento, donde se premió a un funcionario administrativo con 40 años de servicio. Durante todo el mes se desarrollarán diversas actividades. Talca estará nublado con chubascos, variando a nubosidad parcial. La temperatura mínima será de un grado y la máxima de 10. Nos despedimos, les recordamos que este fin de semana también tenemos el resumen semanal de noticias, por supuesto, acá en el Centro Televisión. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión. Chile, hoy más que nunca necesita el apoyo de todos nosotros. No puede faltar ni uno solo. Nadie sobra. Queremos que cada uno de nosotros sea parte de esta historia. ¡Vamos! Por favor, les pido que aseguremos el juego en los primeros minutos. Martínez, cuando no te la puedas, pasa la pelota al lado. No seas porfiado. Aprendan a ver las señales que se les presentan. Fíjense en el entorno y estén siempre atentos a la jugada. Juguemos un juego limpio, apostemos al fair play. ¿Me permite, profesor? Sí, está. Es importante que en esta fiesta mundialera la disfrutemos con responsabilidad. Porque cuando es por la seguridad, jugamos todos. ¡No, Martínez! ¡Me quiero ver! ¡Me quiero ver! ¡No, Martínez! 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 ¡No, Martínez!